Queridos hinchas y socios de Deportes Concepción, soy Daniel Ramírez, vicepresidente del Club Social y de Deportes Concepción. Quiero dejarlos invitados a las nuevas plataformas del Club Social. Síguenos con las siglas CSD Concepción en Facebook, Twitter e Instagram. Participa con nosotros, opina y entérate de todo lo que sucede con el Club Social. Recuerda, todos unidos por la historia. Club Social y de Deportes Concepción. Unidos por la historia.